El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, anunció la suspensión de clases presenciales en las escuelas ubicadas cerca del volcán Popocatépetl debido a los daños provocados por la caída de ceniza que se ha incrementado en los últimos días. Luego de una reunión con los alcaldes de la región para revisar las rutas de evacuación, destacó que el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2 y que la zona está en calma y en paz. El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno federal, costará 2.4 veces más de lo previsto, es decir, rondaría los 373 mil millones de pesos. Esto lo reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad. La estimación se hace a partir de los datos de la cuenta pública de 2020, 2021 y 2022, así como de los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda. Destaca que las razones de este sobrecosto son desconocidas, pues la información fue reservada. Fueron suspendidas dos clínicas en Matamoros, Tamaulipas, y están bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con contagios de meningitis reportados en Texas. Autoridades de salud buscan a 168 pacientes que se realizaron algún procedimiento en estas unidades dedicadas a realizar procedimientos estéticos. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, fue sentenciado a 92 años de presión por el delito de secuestro agravado, cometido en contra de seis activistas del movimiento campesino Unidad Popular en 2013. Destaca que no fue sentenciado por el caso Ayotzinapa. Se agrava la crisis política en Ecuador. A unas horas del inicio del juicio político en su contra, por el delito de peculado, el presidente Guillermo Lazo decidió disolver la Asamblea Nacional. Lo hizo invocando la figura conocida como Muerte Cruzada, contemplada en la Constitución. Esta también le permite al mandatario gobernar por decreto mientras se realizan elecciones. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.